Música Quiero verte porque la moza yo he perdido Y mirándote fue la inspiración Porque tú eres la moza de mi vida Yo sin ti no puedo ni un estrofa componer Y contigo me voy a hacer una y mil canciones Porque tú eres la moza de mi amor Y aunque nunca volvamos a tu rumbo Yo jamás dejaré de recordarte Yo te quise y te quedé hasta la muerte Porque tú eres el amor que hay en mi mente Y no te culpé todo sin razón Y comprendo tu razón y tu reflexión Porque yo te lo te brindo, pueblo chico Y tú, tú te mereces el universo Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Si tú eres mamita el amor de mi vida ¿Por qué me abandonas causándome esta herida? Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Yo comprendo tu rencor También comprendo yo tu deprecio, mi amor Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Cuando yo juego cenizas quedan Y eso lo sabes muy bien Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Y si no eres esa pensaré desde luego Que nunca vos cenizas mucho menos Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Sabes la gente del mundo latino Porque tú eres mi amor de mi vida Porque tú eres mi musa, mi vida y mi destino Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Porque te quiero, porque te adoro, porque te quiero y te quiero Me grita porque eres mi inspiración Cuando te miro veo venir mi inspiración Regresa corazón Regresa corazón Regresa corazón Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Oye mi amor, óyeme, pero mira vuelve junto a mí, tú sabes que sin ti yo voy a morir Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Hace tiempo disfrutando de este amor y de repente tú vienes y me lo quitas Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Vamos pa' casa, hoy vida mía, para acordarnos de aquellos días Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón En que yo te apretaba y tu mamita a mí me besabas así Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Cuando te miro veo venir mi inspiración, regreta corazón Gracias.